Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para este canal de como descargar la voz de loquendo lo que deben hacer es descargarlo del link de la descripción, luego lo extraen y lo abren para seguir haciendo los demás pasos, lo siguiente será meterse en voz jorge loquendo y descargar este archivo yo no lo descargo porque ya lo tengo, van a cracklock y lo que hacen es copiar el elemento y ir a disco local c. Programas por 86 Locuendo LTTS y lo pegan Y ya tendrían el programa craqueado para su pc solamente lo abren escogen la voz de gorje loquendo escriben lo que quieren que diga y listo, les muestro una prueba Hola gente de Youtube Bueno amigos gracias por ver el video soy Octavius y me despido adiós Dejamos